Metatarsalgia 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 Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la metatarsalgia. Es una de las lesiones más comunes en corredores. Y el dolor es muy intenso debajo de los dedos del pie, ¿verdad? Sobre todo en la cabeza de los metatarsianos. Acá tenemos un pie, ¿verdad? En el cual tenemos acá lo que es el primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y la patología la tenemos acá, en la cabeza de los metatarsianos, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta que los que más se afectan, sobre todo son el segundo y el tercero, siendo los más largos en esta metatarsalgia. Cuando corremos, el sector anterior del pie absorbe en cada zancada hasta 2.6 veces el peso de nuestro cuerpo. Si la distribución del peso es desigual, los huesos metatarsianos sufren y se inflaman, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los casos va a afectar estos dos huesos que yo les estaba mencionando. Entonces, acá aparece la inflamación. Sobre todo en corredores, también que tengan pie cabo, puede generar este tipo de patología. Entonces, tenemos que tener en cuenta la forma de correr es clave, ¿verdad? La técnica de carrera es fundamental para evitar esta patología. También el tipo de calzado que utiliza tanto día a día, ¿verdad? En su trabajo, por ejemplo, y también el calzado deportivo. El sobrepeso, la obesidad, eso también genera sobrecarga sobre estos huesos, sobre todo en la cabeza de estos metatarsianos. Y la forma del pie, ¿verdad? Si es un pie cabo, por ejemplo, o un pie plano, también si presenta un Juanete, ¿verdad? El calzado, el calzado, el calzado, el calzado, el calzado, el calzado, también va a generar tensión sobre estas cabezas metatarsianas. Los dedos se engarra también, el martillo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que debemos hacer? Bueno, es el reposo deportivo relativo, que hablamos de tratar de no tener impacto justamente cuando tiene esta patología. Cambiar, por ejemplo, para actividades, por ejemplo, como el ciclismo, puede ser, la natación, mientras está presente esta patología. Debemos aplicar hielo, ¿verdad?, para desinflamar. Fisioterapia energética antiinflamatoria. También hay modillas de silicona, ¿verdad?, para disminuir el impacto. También el calzado deportivo debe ser adecuado con amplia zona de amortiguación. Tenemos que mejorar la técnica de carrera, como mencionamos recién. Controlar el peso y trabajar sobre todo con la flexibilidad de la articulación metatarsiana. Así que espero que tomen en cuenta estos consejos.